Muy buenos días, pues precisamente voy a arrancar con una cifra bien importante y es que el 70% del territorio en Bogotá es zona rural y esto significa que hay bastante abundancia en la riqueza natural y precisamente nos encontramos aquí en el humedal El Tunjo, en compañía del alcalde local de Tunjuelito, Jason Chipatequa, quien nos va a hablar de este humedal y la importancia y la tarea que cumple en la localidad es no solo de Tunjuelito, sino también de Ciudad Bolívar, alcalde, buenos días. Buenos días, pues como lo decías, estamos en el complejo de humedades El Tunjo, este es un complejo que tiene aproximadamente 34 hectáreas, es una esponja natural que tenemos al sur de la ciudad que no permite el desbordamiento del río Tunjuelo, es zona de amortiguación hacia la localidad de Kennedy, Voces, un humedal compartido con Ciudad Bolívar, en el cual las comunidades han tenido un trabajo muy importante de recuperación, de restauración, pero sobre todo en un cuidado y un manejo muy especial del manejo de la zona del río. Tenemos unas organizaciones, unos procesos ambientales muy fuertes dentro del territorio y pues como lo ves es uno de los cinco, uno de los humedales más importantes que tiene es cinco espejos de agua, pues básicamente es una zona de transición entre Ciudad Bolívar y Tunjuelito que nos va a permitir generar unas dinámicas ambientales muy fuertes, involucrar a los niños, a los colegios, a las organizaciones dentro del tema ambiental en la localidad. Listo, alcalde, y nos encontramos con la ingeniera ambientalista de la alcaldía local de Tunjuelito que nos va a ampliar la información de las rutas turísticas que se hacen y por qué es importante que se hagan encuentros ambientalistas en este punto de Bogotá. Bueno, este humedal queda ubicado en la zona de manejo y preservación de la ronda del río Tunjuelo, eso implica que tiene una conectividad entre la zona alta, la cuenca alta y la cuenca baja, como lo mencionó antes el alcalde. Entonces, esta zona tiene un potencial grandísimo turístico porque la gente puede venir aquí, es un parque distrital que fue categorizado en diciembre del año 2014 y pues su uso de recreación pasiva, básicamente contemplativa, pero digamos es una zona para Bogotá, digamos de recreación, de esparcimiento, de encuentro, y aquí pueden encontrar especies de aves, especies vegetales para estudios, para, digamos, se puede usar de muchas formas, pero siempre manejando las medidas de protección y de conservación que tienen los humedales. Finalmente, esto hace parte, digamos, de toda la conectividad del río Tunjuelo y como lo mencionó el alcalde, también amortigua crecidas en, digamos, para las aguas abajo en Bosa Kennedy y eso es una función súper importante, además de ser hábitat para muchas especies migratorias, hábitat para tinguas, para aves de la zona, halcones, y tenemos el tema de la reforestación que se ha venido haciendo ya hace muchos años. Esto es un proceso que fue muy trabajado por las organizaciones acá de la localidad y organizaciones que trabajan en el sur de Bogotá. Muchísimas gracias, ingeniera. Pues Canal Capital recorrerá diferentes puntos turísticos aquí, no solo en Tunjuelito, sino también en la localidad de Ciudad Bolívar, para mostrarle a todos los televidentes, por supuesto, que aquí en Ciudad Bolívar también hay rutas turísticas que pueden hacer propios y turistas, informa. Yuri Paola Rodríguez para el Sistema Informativo de Canal Capital.